Exigen que se apliquen leyes de inmigración más estrictas en las ciudades consideradas santuarios para los inmigrantes. Además, emiten alerta a la comunidad ante los aumentos de casos de estafas cometidos por falsos proveedores del servicio eléctrico. Y mire esto, por favor. Un sujeto se disponía a cometer un robo a mano armada, pero le salió el tiro por la culata. ¡Auch! Al meterse con la persona equivocada. ¿Qué tal? Les saluda Miguel Amante. Esto y más esta noche a las 10. No me falle. ¡Gracias!